Jane, cuando pierdes tu virginidad, nunca puedes volver atrás. ¡Para! Han salido por dos años y no han hecho el amor. Estás embarazada. Pero no he tenido sexo. Te inseminé por accidente hace 15 días. ¿Qué hizo? No estoy lista para ser mamá. Eres la parte más importante de mi vida. Y esto va a ser la parte más importante de tu vida también. Jane the Virgin, doble episodio estreno, jueves 19 de noviembre, por Lifetime. ¡Gracias!